El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que a partir del próximo viernes 12 de noviembre dará inicio la segunda etapa del proceso para trasladar definitivamente los trámites relacionados con la impresión de licencias de conducir. A partir del próximo viernes, la sede de Pérez Celedón de Educación Vial dejará de otorgar citas para la renovación, licencias por primera vez, duplicados y permisos temporales de manejo. Desde la otra semana, los interesados en realizar alguno de esos trámites pueden gestionar sus citas en las oficinas del BCR, aquí en la región Brunca, en Pérez Celedón, Ciudad Neili y Zambito. Los encargados se recordaron que este traslado de funciones no incluye los servicios de homologación de licencias extranjeras, servicios que continuará brindando educación vial en sus distintas sedes. Además, para agendar la cita y gestionar algunos de los trámites en el banco, se continuará trabajando bajo un esquema de cita previa. Para esto, la entidad, sin costo adicional, tiene un sistema para gestión de citas.